El equipo de ubicación y detención de prófugo de la justicia de la Brigada de Ubicación de Personas logró detener a una mujer de 41 años, quien mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de sacato a orden del tribunal, emanado por el quinto juzgado de garantía de Santiago y además esta mujer está siendo investigada en calidad de imputada por el delito de incendio reiterado. Alrededor de tres veces ha intentado quemar el domicilio de su expareja, siendo la última de ella y la más concreta el día 3 de octubre. Ella rondaba el domicilio en diferentes horarios, durante la noche y durante el día, en diferentes horarios cuando hacía vigilancia al inmueble que queda en cercanía a una plaza. Entonces, según los antecedentes que se manejan, ella desde ese lugar visualizaba la casa y se percataba si es que habían habitantes en su interior.